Hoy os traigo un mini blog del día de la madre Ahora os cuento Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien La verdad que os traigo este mini blog porque sinceramente no tengo vídeo para el miércoles Y como hoy, que es el día de la madre, primer domingo de mayo, vamos a ir a comer a casa de mi suegri Pues digo, pues que mejor momento para traeros un mini blog Que yo sé que os gusta ver a mis suegros, a la familia, pues digo, pues mira, lo junto todo Me hago la rutina, me maquillo, os enseño como pasamos el día de la madre y así yo tengo vídeo para el miércoles Sé que tengo que mejorar un poco la iluminación de aquí atrás porque sigo viendo cosas raras He puesto el aro de luz en el suelo, pero me hace una especie de cosa rara, verdad No sé, tengo que mejorarlo Pero sí que es verdad que me gusta como me queda la luz sin el aro aquí delante No queda tan quemada la imagen y creo que se ve mucho mejor, mucho más natural Que realmente pues es de lo que se trata, ver los maquillajes naturales, reales Como si los vieras sin ninguna luz artificial Mejoraré lo de ahí atrás, lo prometo Bien, me acabo de duchar y me voy a hacer aquí la rutina rápidamente con vosotras Me voy a poner un tónico, todo lo que use lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información Bueno, este tónico ya os dije que me gustaba un montón Es de Tony Moly, es cosmética coreana y me gusta mucho, 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 mucho No me voy a esparcir nada por el cuello porque de cuello para abajo ya me he hidratado y me he hecho todo Ahora me voy a poner un poquito de la esencia esta que me mandaron desde Riff Que la verdad que me está gustando un montón, es muy fresquita y creo que me queda la piel muy jugosita y me gusta mucho Y ahora lo que hago es mezclar el serum de ácido y alurónico Me pongo ahí un chorrito y lo mezclo con las gotitas estas bronceadoras de Arganur Que yo no sé vosotros pero yo sí que me noto que he cogido colorcito No sé cómo lo veis vosotras, yo no me veo tan blanca como siempre Esto se mezcla con tu serum o con tu crema Yo no cuento las gotas, sinceramente Un chorrillo, lo esparzo bien y me lo aplico por todo Porque claro, no queremos un trozo más moreno que otro, ¿no? Por norma sí que me lo aplicaría por todo el cuello Pero ya de cuello para abajo como digo me he puesto el que me mandaron para el cuerpo Entonces tampoco es plan de parecer un conguito Es verdad que estas gotas te autobroncean pero muy gradualmente No es como el típico autobronceador que te lo pones y enseguida pues o te ves naranja o amarilla Que ya sabéis que me ha pasado No, esto no sé, como que te deja un colorcito y te va poniendo morenita A mí me gusta Te queda un poco pegajosito, eso sí Pero no sé si es el efecto de mezclarlo con el serum de ácido hialurónico Que ya de por sí es un poco pegajosito O simplemente porque esto es un poco pegajoso La verdad, pero sí que te queda un poco pegajosito Tampoco me importa, sinceramente Ahora quiero probar un nuevo contorno de ojos Que esto es totalmente nuevo, nuevo, nuevo Esto van a ser primeras impresiones Me llegó hace nada, hace muy poquito Y estaba esperando para enseñaroslo Y es que desde Yepoda han sacado su nuevo contorno de ojos Bueno, no nuevo, su único contorno de ojos Porque ellos no tenían contorno de ojos Tienen para hacerte toda la rutina Desde la doble limpieza Los serums indicados para cada tipo de piel La crema, la crema de noche Mascarillas que ya sabéis que yo adoro Las mascarillas de papel de Yepoda Porque tienen un litro de serum cada mascarilla Os lo prometo Lo que les faltaba ahora era el contorno de ojos Y escúchame, aquí que me lo han hecho llegar Me lo han mandado, muchas gracias Y lo voy a probar aquí con vosotras Me llama mucho la atención Según lo que nos dicen en la web Es que va a mejorar el aspecto de la piel Proporcionando luminosidad Y reduciendo el estrés Eso nos viene muy bien Gracias Yepoda Suaviza las arrugas Y ayuda a reducir las líneas de expresión Desinflama y reduce las ojeras E hidrata el contorno de ojos Nos dice que está compuesto por Fitomucina, cafeína, vacuchol Niacidamida y ácido hialurónico Oye, eso está muy bien Y además está compuesto por Baba de caracol Vegana Eso no lo había escuchado en mi vida Había escuchado la baba de caracol Que es muy buena para regenerar la piel Pero claro, como ellos lo hacen todo Cruelty free y vegano Pues tienen que buscar La alternativa a esa baba de caracol Y en este caso es Baba de caracol Vegana Que realmente, pues no sé cómo lo harán Pero bueno, seguramente que lo harán Fantásticamente bien Bueno, pues voy a probarlo aquí con vosotros Aquí, primera impresión A ver qué tal es El botecito chiquitito Muy bonito en azul Esto lo podéis aplicar Tanto por la mañana Como por la noche Viene con su tapita La verdad que se le ve Una textura muy, muy cremosita Voy a coger el que hay aquí en la tapita Porque esto con un poquito Ya sabéis que tenéis Más que suficiente Uy, sí, se ve súper cremosito Mirad Bueno, estoy viendo Que cunde Un montón Es muy cremoso Muy denso Yo creo que me he echado Hasta demasiado Hay que ponerse quizás Un poquito menos Pero si eres de Ojera seca Yo creo que te va a encantar Sobre todo Creo que este contorno Va a ir muy bien A la hora de maquillarnos Porque nos va a quedar La ojera muy hidratadita Y el corrector No se va a cuartear Hoy lo vamos a comprobar Porque ahora me voy a maquillar Muy sencillamente Pero me voy a maquillar un poquito La sensación es esa Que me queda Muy hidratada la ojera Mucho, mucho Incluso este contorno Para usarlo de noche Creo que puede venir muy bien Bueno Vamos a ver Cómo se comporta A lo largo de las horas A lo largo del día Porque ya sabéis Que os voy a llevar conmigo Todo el día Vamos a celebrar El día de la madre Juntos Ah, por cierto ¿Queréis ver lo que me han regalado Mis niñas? Venga, luego os lo enseño Cuando acabe de hacerme la rutina Como crema Estoy usando esto Que es un protector solar De Lancaster 50 plus Y además tiene tratamiento Es como un todo en uno No me está maravillando Sinceramente Pero bueno Ya que lo he empezado Lo quiero acabar Creo que me vino En una cajita de estas De suscripción No sé si En una Primor Box Pero no me está maravillando Si lo tuviese que comprar No lo compraría Sinceramente Pero como tampoco Es malo para mi Pues bueno Lo gasto Ya sabéis que a mí me gusta Gastar todo lo que uso A no ser que realmente No me funcione bien Me cree una alergia Obviamente Pero si no Pues me gusta gastarlos Porque no me gusta tirar Las cosas Da igual que las haya comprado yo Da igual que me las hayan enviado Me voy a poner un poquito De corrector Mi favorito del momento De verdad Desde que lo he probado Es este de By Terry Hay muchos que me gustan Pero es que este de By Terry Me está gustando mucho Mucho de verdad Hay que poner Muy poquito Porque cunde mucho Me voy a corregir también La oscuridad Del párpado No voy a usar Base de maquillaje Simplemente me voy a poner Un poquito de corrector Voy a acercar la cámara Para que veáis Un poquito mejor Que creo que estáis Un poquito lejos Me lo voy a difuminar Con un pincelito Este es de Double's Beauty Como digo Os lo voy a dejar todo En la cajita De información Todos los descuentos Que tenga Todo todo Ya sabéis En la caja de info Que muchas veces me preguntáis Que donde está la caja de info Y está justo Al lado del título Hay una especie como de flechita Que pone más Si le dais ahí Se abre como un desplegable Y ahí está la cajita De información Nos vamos a hacer Una especie de maquillaje Ya sabéis Maquillaje No maquillaje Buena cara Un poquito del iluminador De Mercadona Que ya lo siento Que no esté Porque sinceramente Me gusta mucho Me lo voy a poner así Con los deditos Tipo primer Esto como digo Va a ser un maquillaje Súper rápido Creo que tengo que mejorar La iluminación Que hija Mira Lo que me ha regalado el judío Ese lo tengo yo Porque como se compró Siete Primor Pues ese va muy bien Sí, pimienta muy bien Pimienta mucho Pero es chulo, eh Dile hola A mis primores Señor Pintábalos Tú puedes entrar Que a ti no te da vergüenza No te da vergüenza Puedes entrar Como bronceador Voy a usar un poquito De este que compré En Primar Que ya sabéis Que es un Clon Una imitación Creo que uno de charlo La verdad Que este bronceador Se difumina Que da gusto Me gusta un montón En el vídeo anterior No me acuerdo En el de Mercadona En el del viernes No os habéis fijado Que salgo Con una raya aquí Se me olvidó Difuminarmelo Cuando lo estaba editando Lo vi Digo Pues ya está hecho Se me olvidó De verdad Me voy a poner Un poquito Tipo sombrita Pero nada Así Muy poquito Y me lo voy a difuminar Así Con la misma brocha Y ahora Como colorete Quiero usar Este de MAC Que bueno Me está súper encantando La textura Todo lo que tiene Es que Es muy extraño Porque parece Como si fuese Plastilina Y es en crema Pero luego se convierte Como en polvo Bueno Esto es una fantasía Y es que esto Te da un aspecto De buena cara Además es así En tono coral Y queda muy bien Parece realmente Que fuese El color de tu rostro Y yo lo que hago es También Me lo subo Hacia arriba Y me doy un poco Así En el final del párpado Pero sin coger más Con lo que queda En la brochita Y ahora Para que todo esto Nos dure más tiempo Me lo voy a sellar Con los polvitos De By Terry Que también están siendo Mis favoritos No te resecan Absolutamente nada De la piel Ideales para pieles Más maduras Pieles secas Además tenéis Este formato Que es el formato viaje Que cuesta muchísimo menos Que yo os lo recomiendo Todo lo que encontré Formato viaje Os lo recomiendo Al mil por mil Porque luego ¿Quién gasta el maquillaje? Bueno a ver Si solo tienes uno Yo no digo que no Yo que tengo una habitación Llena de maquillaje Yo no gasto Yo no acabo nunca el maquillaje Entonces todo lo que encuentro Que sea mini talla Viaje Etcétera Etcétera Lo prefiero Lo prefiero Con esta brochita de corazón Que es así en forma De piquito Me gusta mucho Para hacer esto Es la 101 Descargo un poquito Y simplemente Me sello Es muy suave Y además Como tiene esta forma De piquito De flecha Llegas muy bien A todos los sitios Vais a ver Que con estos polvos No te reseca Absolutamente Nada Nada Es que esto es una maravilla De verdad Hay productos de maquillaje En los que si merece la pena Invertir un poquito Más de dinero Hay cosas que no Pero por ejemplo Lo que son Las bases de maquillaje Los correctores Los polvos para sellar Ahí no me duele tanto Gastar el dinero Porque realmente Es lo que te hace Como el acabado Más bonito O la piel más bonita Bueno Al igual que los productos De cosmética Esos Ahí si que no me importa También hay productos Muy económicos Que son muy buenos Luego lo que son Coloretes Bronceadores Labiales Lápices de ojos Pues ahí me da un poquito Igual sinceramente Porque te pueden dar El mismo resultado A ver que también He probado polvos Y bases de maquillaje Carísimas Que no me han resultado Nada bien ¿Veis como no ha perdido Nada nada de jugosidad La piel? Es que está fantástica Me voy a poner un poquito Más de colorete Voy a coger este Que es uno de mis favoritos Es de IHarevolution Yo ya no sé si esto Lo siguen vendiendo Sinceramente Voy a coger La misma brochita Y yo lo que hago es Mezclar los dos tonos El más clarito Y el más oscuro Esto pigmenta mucho Así que ojito Descargo siempre Y me voy a dar Unos toquecitos Que me gusta Para las cejas Voy a usar Esto de NYX No me las voy a maquillar Simplemente Me las voy a peinar Y a fijar Antes de ponerme La máscara de pestañas Me lo voy a fijar todo Voy a usar Este nuevo De la colección Toscana De Mercadona Además huele Muy muy bien Y a mi siempre Me gusta Luego Darme con una borlita Muy suave Me da la sensación Que el producto Penetra mejor Y que como que Todo se funde en uno Ahora Me voy a rizar Las pestañas Y como máscara De pestañas Voy a usar La de S Laica Boss Que me gusta mucho La verdad Es que esto te deja Unos pestañotes Me voy a limpiar Porque me he manchado De máscara No me voy a maquillar Los labios Ahora simplemente Me voy a poner Un poquito de brillo Me voy a peinar Se sigue viendo Un poco oscuro Atrás Eso lo tengo que arreglar No sé como lo voy a hacer Pero es verdad Que me gusta Como queda aquí Bueno no me digáis Con cuatro cositas Que me he hecho La buena cara Que queda Sin base de maquillaje Sin ponerme sombras Simplemente Un poquito De máscara De pestañas Colorete Bronceador Corrector Y mirad que bien Me voy a vestir Que ya me están reclamando Porque ya sabéis Que el cocinillas Es el señor pintavalos Y tiene que hacer el arroz Entonces nos tenemos Que ir un poquito más pronto Y os sigo enseñando Cositas del día de la madre Ah Os he dicho Que os iba a enseñar Mi regalito Gordi Os voy a enseñar Lo que me han regalado Mis niñas Para el día de la madre La sirena Es una tienda Que hay aquí En Ibiza Que guay Me ha hecho mucha ilusión Mirad Unas zapatillas De Pepe Jeans Mirad Que chulas Son muy bonitas A ver Esto es un blanco Impoluto Me da pena Pero mirad Que chulas Ahora para el veranito Para ir con unos vaqueros Para ir con un Como quieras Mirad que chulas Son muy guays Es que tengo unas hijas Maravillosas Bueno pues eso Que me he visto Que me están reclamando Y os sigo llevando conmigo Como no Os enseño Como ha quedado Así el maquillaje Os iba a decir A la luz del sol Pero es que sol poco Porque está súper nublado Y creo que va a llover Que bueno Falta nos hace Porque hace mucho Mucho tiempo Que no llueve Efecto buena cara Eh 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 Bueno pues eso Que nos vamos a casa De los suegris Que ellos también viven En el campo Veréis que bonito es Que os sigo contando Y os sigo llevando conmigo En este día tan especial Bueno aquí tenemos A nuestro señor Pintavalos De cocinillas Y aquí tenemos A la suegri Hola suegri Hola suegri Hola suegri Hola suegri Yo de pinche Mira que os voy a enseñar Un poquito la finca La mansión Galvez Vamos a ver a los abuelos Aquí mi señor suegro Es radio aficionado Por cierto Yo os lo he dicho alguna vez Tu hobby De día Exacto El hobby de Por la noche ronco Y por el día Me escucho Y aquí el abuelo Que ha estado malito ¿Eh abuelo? Está muy constipado Pero bueno Si a los 89 años No coges por lo menos Un resfriado Ya ¿89? ¿Te has resfriado A los 89 años? No abuelo Te falta un año Para los 90 Para los 100 Te faltan 10 Vamos a subir aquí Que veréis Porque es que la casa Está construida En una montaña Entonces ellos aprovecharon Todo lo que es La montaña Para hacer Digamos Los cimientos Y estamos en el bosque Bosque O sea La casa está Mirad En el bosque Bosque Eso sí Está llena de pinos Y pobrecita mi suegra Que es alérgica Al polen Y ahora lo pasa fatal Pero si veis Son todo pinos Yo espero que se esté viendo bien Porque esta cámara Es la nueva cámara de vlogs Que compramos Y aún no la había utilizado Vamos a subir Este es el tejado de la casa Menos mal que mi suegra Ha cogido la ropa Y aquí os enseño Las vistas En pleno bosque Vive mi suegra Y mi suegro Ahí tienen una piscina Pequeñita La verdad Que vivir en el campo Es un privilegio Yo estoy súper contenta De estar viviendo en el campo Ellos también Porque es que no tienen Ni punto de comparación Tranquilidad La paz Todo lo que te da el campo Es que no lo tiene la ciudad Mi suegra ya está un poco cansada Pero también porque Mi suegro está pachucho Es verdad que para ir A cualquier sitio Tienes que coger el coche Entonces Como que ya pues Oye No es que sean mayores Pero sí que Ya van teniendo Una cierta edad Y claro Es un poco más complicado Aún así Ya te digo que Yo de momento No lo cambio por nada El caminito Que tiene mi suegra Para ir a atender Bueno por este lado Es el más complicado Pero veis Es que han aprovechado Pues eso Toda la montaña Para hacer la casa Es todo legal No os penséis Que aquí Ilegalidades pocas Y aquí pues antes Mi suegro sembraba Ahora ya no Porque ya no puede Pero aquí mirad Tenemos un limonero Dos limoneros Tenían un platanero Que no sé dónde está Y daba plátanos Ahí tienen corrales Que antes tenían gallinitas Ahora tampoco tienen Porque desde que mi suegro Pues ya se puso más malito Pues ya no Ya no tiene animales Ni animales Ni siembra Ni nada Porque claro Esto lleva un trabajazo ¿Sabéis? La verdad que no hace Ni frío ni calor Se está estupendamente Muy bien Muy bien Mira que os voy a enseñar El jardín de mi suegri Que me ha dicho que os lo enseñe Y la voy a ayudar ya Porque con la tontería De estar grabando La pobre se lo está cargando todo Y no me gusta A ver Suegri Enséñanos Tu jardín Vamos Igualito que el mío Igualito que el mío Que les estaba contando Que es muy bonito Vivir en el campo Pero que tú estás un poco cansada ya Vamos a enseñarle Las flores esas rojas Que tienes ahí Que son muy chulas Mira que bonitas De mi pueblo De mi tierra Que son de la huerta murciana Que se llama Cilindro 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 maravilla Anda Estas son súper bonitas Estas solo nacen ahora En primavera Pero mirad que pasito más bonito No sé cómo se llamarán Campanillas ¿no? Se llaman amariles Amariles Lo que mucha gente le dice La suegra y la nuera Porque se miran de espalda ¿Eh? Pues no es como nosotras Espérate que vamos a voltear la cámara ¿Eh? Nosotras no nos miramos de espalda ¿Por qué no? Nosotras siempre de frente Ahí, ahí Los helechos Son muy bonitos ¿eh? Los helechos nacen Sin luz casi Porque son los que nacen Debajo de los árboles ¿no? De los pinos Esos son cintas de novia Que se le llaman En fin De verdad Eso para el cocinero Y estas que se crían Ah sí Estos son claveles colgantes ¿no? Claveles ibicencos Creo que se llaman Pero se crían colgados En una valla Sin tierra Solamente de vez en cuando Enchufarle la manguera Y ya está Vamos Igualito que mi jardín Ya os digo Yo no os enseño mi jardín Por eso mismo Porque es igualito ¿Cómo va eso cocinero? Estamos trabajando en ello Con lo que nos gusta Nosotros el aceite Digo chumbo Con lo que nos gusta Nosotros el aceite Digo chumbo Hola 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 Espérate que te sale Del plano Mira este es el show 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 Mira y este Es que no te salgas Del plano Ven aquí Ven Se llama pepetor Oye pepetor ¿Qué pasa? Pero no grites Pero no le grites Hola Chau Vino jodido Y tú Me está grabando Con la copa en la mano La pongo aquí Para que no me se vea Y la pepe A bebérsela Aquí ya tenemos El caldito del arroz Cogiendo forma Cómo se notan ahí Las abuelas Con los dibujos De los nietos Bueno madre e hijo A ver Que diga la gente Si os parecéis o no ¿Qué creéis? ¿Se parecen o no se parecen? No Se parecen más al padre Yo no sé Si nos parecen A lo propio querido Nos queremos A lo que da De camionero De manolo Mira, mira, mira ¿No la ves? La abuela le gusta Chupar cámara Pero la cámara no quiere Salud Por todas las mamis Las que no están Las que están Y las que serán Bueno aquí La paellita Bueno paella no Perdón Arroz con conejo Que luego Se enfadan y me pegan Aquí mi suegra Inspirando con los platos Y el cazo Lo que tenemos que esperar Para que haga un vídeo Estamos esperando por ella Que aquí la niña Dos muertos de hambre Y ella esperando para grabar Bueno Pues sea Que aproveche No te vayas Que te va a llevar el plato Oye plato Si estás diciendo mi nombre Lleva mi nombre encima ¿No? Claro Por eso te lo llevaba Para ti Pepe Verbena El capicho de las nenas Que además de asco No sé quién edad Que tanto lo quiere Ala Esta es para el abuelo Juan Y ese es para el abuelo Pepe Que aprovecha abuelo ¿No me estás grabando? Sí Di hola Hola Os voy a presentar A mi cuñado Hola El hermano del señor Pintávalos Y su arroz A ver si comemos Es vergonzoso No se parece al hermano Para el cuñe Mira Os presenta mi cuñe Se llama Raquel Aquí Su platico Mi cuñe No te pides que no estaba grabando Ahora sí Un momento Que no le voy a dar play La madre El cordero La madre de dragones Que aproveche Ya estamos en casa La verdad que lo hemos pasado muy bien Bueno Siempre que nos juntamos con la familia Pues lo pasamos muy bien Que os voy a contar Ahora os quiero enseñar Cómo nos está quedando La zona de la piscina Que la estamos cambiando Reformando un poquito Nos está costando Muchísimo Pero la verdad que está quedando Muy bonita Ahora os enseño Aquí tenemos la zona de la piscina La piscina es enorme Mi madre cuando la quiso hacer La quiso hacer muy grande Y lo que hemos hecho nuevo Es todo este filo que veis De diferente color Que lo hemos hecho con hormigón El señor pintaba los y yo Que madre del amor hermoso Aquí antes estaba todo pues fatal No teníamos No había baldosas ni nada Esto era una selva Sinceramente Una selva Nos ha costado un montón Limpiarlo todo Y luego lo que está más guay Es esta zona Que también era otra selva Y lo que hicimos fue Pues pasarle todo el tractor A todo esto Y hemos comprado Césped de este de moqueta Porque sinceramente Es el más barato Esta la compramos en Amazon El año pasado Y funciona muy bien Y esto simplemente son Ocho palets Y encima Es una cama De estas Con una colchoneta De estas que ponen En los barcos Que nos la dio mi cuñado Que tiene una náutica Y a veces cuando cambian Las tapicerías De los barcos Pues nos la dio Y ahora falta poner Pues césped En todo eso Todo lo que queda De tierra Tenemos que poner El césped Que lo tenemos Por ahí También os digo Esto es una gozada En verano El campo Piscina La verdad que la playa La tenemos A dos kilómetros también Si es lo que os digo Que es que esto Vamos que yo no lo cambio por nada Bueno pues ahora ya Me voy a cambiar Me voy a poner el pijama Y os enseño la rutina Que estoy usando Por la noche Bueno ya me he desmaquillado He usado Como desmaquillante de ojos El bifásico De Mercadona Que ya sabéis Que me flipa Luego como aceitito Estoy gastando este de bifás Que me mandaron Hace bastante tiempo Y lo estoy gastando Ya me queda poquito No me está encantando Sinceramente Si es para hacerme La doble limpieza Simplemente Cuando no voy maquillada Simplemente por el protector solar Vale Pero cuando voy maquillada No sé Tengo que ir maquillada Como hoy Muy sutilmente Con muy poco producto Porque si no No me acaba de encantar Pero bueno No es malo Y por el precio que tiene No está mal Y lo que si me está gustando Mucho Muchísimo Es este gel facial Que compré En Clarel Cuando estuve en Madrid Es de Quesi Y me está gustando Muchísimo Muchísimo Pone que es un gel facial limpiador Y contiene camomila Y centella asiática De verdad Bueno mirad como lo llevo Es que me gusta mucho Mucho Así que Súper recomendado Este desmaquillante Como digo Todo lo dejaré Aquí en la cajita De información Bueno pues ya tengo La cara limpita Un poquito de tónico Prácticamente la rutina De día como la de noche Cambiando algún productito Es prácticamente la misma Primero Tonifico Me pongo la esencia De ref Esto es opcional Yo porque me la han mandado Si no No suelo usar esencia Pero ya que la tengo Pues la voy a usar Nada Pongo también Un poquito Como serum Uso de Arganur Contiene Revinage Que ya sabéis Que es la alternativa Vegetal al retinol Y me gusta mucho Sinceramente De contorno de ojos Voy a seguir con el de Yepoda Por el día me ha ido muy bien Me ha mantenido la ojera Hidratada Durante todo el día Perfectamente Bueno ya lo habéis visto A lo largo del vídeo Y voy a ver ahora Como se comporta Por la noche Por el día me ha gustado Es que es muy denso Y al ser tan denso Es como muy confortable No sé si me explico Me levanté con la ojera Muy hidratada Muy lisa 100% recomendado Este contorno de ojos Como crema de noche Estoy usando esta De Bifaz Que esta también me la mandaron Esta contiene ni acidamida No sé qué deciros La estoy gastando Porque a ver Sinceramente Pues bueno Consigo en esa No me encanta la verdad Tampoco es que sea Una mala crema Pero no me deja Esa nutrición Como me dejan Muchas otras A ver ya veis Que le he dado Un buen tute Es como que se queda corta No me está gustando mucho Huele muy bien Eso sí Y ya como último paso Y esto siempre Siempre lo hago No me puede faltar Y de verdad Lo prometo Desde que lo estoy haciendo Ahora ya Cuestión de Más de un año Quizás año y medio Es ponerme Unas gotitas De aceite De higo chumbo En todo el contorno Del ojo Yo antes tenía La ojera Súper seca Se cuarteaban Todos los correctores Siempre me salían Pellejitos Incluso a veces Tenía como Descamaciones Desde que uso El aceite De higo chumbo Es que es una maravilla Mi ojera ha cambiado Al mil por mil Sinceramente Va muy bien Yo siempre os lo recomiendo Yo cojo Nada Un poquito Me pongo Un par de gotitas Y con la yemita del dedo Me pongo En todo el contorno El día que tengo más tiempo Pues me hago un masajito El día que tengo menos tiempo Simplemente me lo aplico Depende de las ganas que tenga El tiempo que tenga Pero os prometo Que os levantáis Con una ojera Que os tocáis así la ojera Y flipáis Y con lo que me queda Me pongo en los labios Y aquí acaba Este vídeo Gracias por acompañarnos En este día tan especial El día de la madre Felicidades A todas las madres A todas las que han sido madres Las que fueron Las que serán A todos en general De verdad Muchas gracias Por habernos acompañado En este día Yo espero que os haya gustado Que os haya entretenido Como siempre digo Os dejaré todos los enlaces Que encuentre De todo lo que me he puesto Por si algo os interesa Aquí en la cajita De información Si os ha gustado Ya sabéis como siempre Un dedito para arriba Que a mi me ayuda un montón Y si no estáis suscritos Pues suscribiros Que es gratis Que pocas cosas gratis Hay en esta vida Pues suscribiros a mi canal Que eso es gratis Y por lo menos Tenemos risas aseguradas Tres veces a la semana Que no está mal Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es Lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Y que a gustito Se queda una Con la cara limpita No me faltéis No me faltéis